Música Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top En este caso una petición de Tommy, al que le mando un saludo y le dedico este vídeo Que me pidió que hiciese los que para mi son las mejores películas de Cristina Ricci Así que lo que vais a ver aquí son 6 de mis películas favoritas de Cristina Ricci Y luego una mención especial que no es una película pero que también creo que merece la pena recordarla Así que nada, vamos con este top, espero que os guste a todos De nuevo te mando un saludazo Tommy Y nada, comenzamos Vamos con el puesto número 6 que es para la película Black Snake Moan Del año 2006, aún a pesar de ser para mi de las flojitas de Ricci es una película que me gusta Además tiene a Samuel Motherfucker Jackson como compañero protagonista y eso siempre mola Es un drama y a mi los dramas por lo general no me suelen gustar Quizás por eso a mi no me dijo gran cosa la película Pero en general la película está bastante bien, es entretenida pero me quedo con otras de su filmografía En un pequeño pueblo de Tennessee el viejo bluesman Lazarus que es Samuel rescata a la joven Ray Que está interpretada por Ricci y hace medio muerta al borde de la carretera Ray víctima de su insaciable apetito sexual goza de una pésima reputación en todo el pueblo Así que Lazarus decide secuestrarla para apagar sus ansias Empiezan así una aventura en común que los lleva a enfrentarse a sus demonios Pero la situación se complica cuando reaparece Ronnie, el novio de Ray Ronnie es interpretado por Justin T. Westley En el quinto puesto he situado una película que descubrí sin conocerla Que me gustó bastante, se trata de Afterlife del año 2009 Conocida también como Más allá de la muerte Ricci es acompañada por Liam Neeson, uno de mis actores favoritos Y Justin Long, el mítico protagonista de Jeepers Creepers La película en sí me gusta mucho Los papeles que interpretan los tres personajes me gustan Y la trama me atrapó bastante, yo la recomiendo Tras un horrible adquiriente de tráfico La joven Ana, que esta vez es Cristina Ricci A la que dan por muertas Se despierte y se encuentra a Elliot Deacon Que es Liam Neeson, el director de la funeraria Que la está preparando para ser enterrada Ella está confusa y aterrorizada Ana descubre que Elliot puede comunicarse con los difuntos Atrapada en esa funeraria y condenada a aceptar su propia muerte Va a intentar escapar de semejante pesadilla Con la ayuda de su novio Paul Que es Justin Long Cuarto puesto para Sleepy Hollow Entramos ya en las pelis que más me gustan de la actriz Estas se estrenaron en el año 1999 Veréis que en este top cada vez vamos más para atrás en la edad de la actriz Sleepy tiene a Johnny Depp como protagonista Esta película de intriga y a veces de terror Desde las pocas adaptaciones del jinete sin cabeza que me gustan Creo que está bien hecha Y la actuación de Ricci me gusta bastante Además tiene la música de Danny Elfman Que compuso la trilogía de Spiderman de Rhaini Así que está guay Norteamérica Finales del siglo XVIII El contestable Ichabod Crane Que es Johnny Depp Un investigador de Nueva York Que utiliza avanzados métodos de averiguación Es enviado al pequeño y remoto pueblo de Sleepy Hollow Para descubrir que hay de verdad en la leyenda de un jinete sin cabeza Que aterroriza a los habitantes del lugar En el tercer puesto se cuela otro drama Pero esta película verdaderamente me encanta Se trata de Monster Del año 2003 Donde Ricci acompaña a la gran Charlize Theron Es una película basada en el hecho real de Aileen Wuornos Hecho real del que hablamos ya en la sección de películas basadas en hechos reales Claramente de las dos actrices sobresale Theron Por actuación y maquillaje Pero en general Ricci hace un gran papel Y la película me parece una maravilla Ambas son buenas actrices Pero creo que aquí dan lo mejor de sí Al igual que Sleepy Hollow Fue nominada y premiada a diversos premios Aileen Wuornos es una prostituta Que fue ejecutada en 2002 En el estado de Florida Tras confesarse autora de 6 asesinatos Incluido un policía Aileen está interpretada por Charlize Theron Aileen declaró que había matado en defensa propia Como reacción a los violentos ataques Que sufría mientras ejercía su oficio Al borde de la desesperación y el suicidio Conoce un día en un bar a Shelby Wall Que es interpretada por Christina Ricci Una joven lesbiana que ha sido enviada por sus padres A vivir con su tía para curar su homosexualidad Aileen, víctima de una trágica infancia llena de abusos Rápidamente se enamora de Shelby Encontrando en ella una razón para vivir Incapaz de encontrar un trabajo digno Aileen sigue ejerciendo la prostitución Cuando una de sus clientes le maltrata Ella lo mata en defensa propia Comenzando así una trágica cadena de asesinatos Esta es la historia de una asesina Pero también es una historia de amor Entre dos inadaptadas En el segundo puesto situado a Casper Va a jugar muchísimo la nostalgia Esta película del 95 me maravilló Cuando la vi por primera vez en el cine Casper me caía bien Aunque yo como soy raro Pues me caían mejor los otros fantasmas Aquí Ricci ya era algo más mayor Que en la película que veréis en el primer puesto Pero su personaje es tan diferente Que creo que actúa mejor en la siguiente En fin, que a Casper me encanta Tanto la película como el personaje Como la actuación de Ricci Bendita infancia La señora Cretenden Contrata al doctor Harvey Que es Bill Pullman Para que libere su mansión De los cuatro fantasmas que habitan Látigo Tufo y Gordy Que por cierto los tenía En los huevos Kinder Que por la noche Se iluminaban No toleran a los mortales dentro de la casa Y su negro sentido del humor Ahuyenta a los más audaces Su sobrino Casper en cambio Es un joven amistoso Que está harto de sus tíos Harvey se presenta en la mansión Con su hija Kat Que es Cristina Ricci Una soñadora adolescente Ella y Casper simpatizan inmediatamente A pesar de que tienen problemas Para relacionarse De Casper huye todo el mundo Porque es un fantasma De Kat también En cuanto se enteran De la profesión de su padre El fantasma y la chica Son dos almas gemelas Que viven en continuo conflicto Con sus respectivos parientes Y en el primer puesto Tenemos a Ricci dentro de la familia Adams Del año 91 Aunque también podría incluir su secuela Veis aquí es más pequeña que en Casper Pero es que su papel me encanta En este caso ella hace de Wednesday Que es su nombre original Aquí su nombre se tradujo tal cual Miércoles Porque Wednesday en inglés Significa miércoles en castellano Mientras que en Latinoamérica Se le llamó Merlina Y es una película que me hace pasar Un rato muy divertido y ameno Tenéis por cierto El calcio retro de la familia Adams También en este canal Hace unos meses salió el rumor De que Ricci quería interpretar A Morticia Adams En una posible nueva película De acción en vivo Sobre la familia Sin duda me encantaría Pero por ahora Tendremos que conformarnos Con la película de animación El delirante y gótico estilo de vida De la peculiar familia Adams Se ve amenazado peligrosamente Cuando el convicioso mugo Que forman madre e hijo Con la ayuda de un abogado Sin escrúpulos Conspiran para hacerse Con la fortuna familiar ¿Cómo puedo competir? Estás dos la mujer que soy Mira, un nuevo capítulo No te torturas, Gómez Es mi trabajo Y sí Tenemos también mención especial Y es para una miniserie de televisión Del año 2015 Que duró 42 minutos En esta serie Ricci se pone en la piel De Lizzie Borden Después de su absolución Por el doble asesinato Cometido de su padre Y madrastra En el año 1892 La recomiendo Así que os dejo Con un tráiler Y hasta que llegamos hoy Estas son para mí Las mejores películas De Cristina Ricci De toda la filmografía Que tiene Pues he decidido Quedarme con estas Pero sobre todo Las tres que más me gustan Son Familia Adams Casper y Monster Creo que son tres joyas En las que ha participado ella Y me gustaría Como he dicho Durante el vídeo Que ella pudiese interpretar A Morticia Adams Porque creo que lo haría Bastante bien Ahora dejadme en comentarios Si coincidís En algún puesto de este top Si hubieseis preferido Que hubiese puesto otra O cuáles son vuestras favoritas De esta actriz Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Denle like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!